Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones. Pregunta del diputado don John Iñárritu García, del Grupo Parlamentario Mixto. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor ministro, recientemente el presidente del Gobierno en esta Cámara, y antes en otros lugares, dijo que el Estado español es el segundo Estado más descentralizado del mundo. ¿Me podría decir en qué se basa esa afirmación? Muchas gracias. Gracias, señor Iñárritu. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, si lee usted la Constitución española, si lee usted el artículo segundo y el título octavo, pues verá usted que efectivamente somos un Estado autonómico, descentralizado, y si usted viaja un poco y ve lo que pasa en la Unión Europea y el resto del mundo, verá que somos uno de los más descentralizados del mundo. Muchas gracias, señor ministro. Señor Iñárritu. Sí, más allá de mantras, de mitos, de fakes, hay ya suficientes monografías y estudios que demuestran que el Estado español tiene un nivel de descentralización intermedio, lejos de lo que puedan ser Estados como Canadá, Suiza, Bélgica, Alemania. Es cierto que algunos territorios y sus instituciones autonómicas tienen competencias amplias en algunas materias, pero también es cierto que en otras tienen pocas o ninguna. Recordará usted el partido de fútbol recientemente de la selección española contra las Islas Faroe, no contra Dinamarca, o la reciente noticia que decía que el próximo año se celebrará un referéndum de autodeterminación en Escocia, sin borrazos, sin represión, sin presos políticos, sin 155, porque hay territorios en el mundo donde su ciudadanía es dueña de su futuro institucional, como Quebec, Escocia, Irlanda del Norte, etc. La realidad es que hay un problema territorial, en este caso irresuelto, y que además hay una invasión competencial continua. Hay territorios donde pueden desarrollar políticas públicas completas, sin ningún tipo de invasión o de limitación o de homogenización, vía leyes orgánicas, leyes básicas, y la realidad es que en el Estado español, a día de hoy, ese problema territorial sigue siendo tan evidente, que fíjese, la pasada semana, en la presentación de su propuesta electoral, de esas 370 propuestas, había planes que decían que eran para homogenizar las políticas del Estado, chauvinismo puro, porque para ello tendrían que invadir competencias. O seguir otro ejemplo, tiene, tras 40 años de constitución española, el Estatuto de Garnetka ya obsoleto, donde hay 36 competencias, medios, que no han sido transferidos a las instituciones vascas, tiene 25 en la comunidad foral navarra, y a día de hoy, ustedes presentaron un plan con el Gobierno vasco, que no lo han cumplido, ese plan, díganos si lo van a cumplir, díganos por qué hay siete competencias que no están dispuestos a transferir ni antes ni ahora, y si van a respetar el Estatuto que apruebe el Parlamento vasco. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor Iñarritu. Señor ministro. Sí, empezaré por el final, señor diputado. Bueno, este Gobierno ha iniciado de nuevo un proceso de transferencia a la comunidad autónoma vasca que estaba interrumpido desde el año 2011. Por tanto, hemos situado sobre la mesa y hemos efectuado ya tres transferencias concretas, dos referidas a ferrocarril, una a la AP1, a la comunidad autónoma del País Vasco. Primer elemento. Segundo elemento. Nosotros vemos perfectamente que este modelo autonómico tiene que ser profundizado. Pero al mismo tiempo que tiene que ser profundizado, debemos respetar la igualdad constitucional de todos los españoles y todas las españolas vivan donde vivan. Y esos dos principios son esenciales para este Gobierno. Y en cuanto a su pregunta original, es decir, a dónde nos basamos, pues mire usted, es muy sencillo. Si usted mira el mundo, comunidades autónomas o regiones que tengan un ejecutivo autonómico, una asamblea autonómica, un tribunal superior, pues hay muy pocas. Si usted combina eso con una capacidad normativa, pero también con una capacidad financiera, tanto de ingresos como de gastos o de inversiones, pues configura lo que figura en el estudio efectuado por OCDE y efectuado por la Universidad de Oxford, el índice de autoridad regional en su última edición en el año 2016, que configuran a España después de Alemania y antes de Bélgica como el país, el segundo país más descentralizado del mundo. A usted le podrá gustar o no, esa es la realidad. Hay que mirarse el espejo, hay que tener, creo, un orgullo no complaciente y una voluntad de continuar trabajando y profundizando en nuestro modelo constitucional autonómico que tan buenos resultados ha dado en estos 40 años. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta dirigida a la señora ministra para la transición ecológica en Funciones. Pregunta de la diputada doña Hidoya Sagastizábal, un Z barrio.